Atención, escoitado, escoitado, escoitado Quiero quererte, pero no de quererte Porque un amor tan fuerte como tú no se olvida Quisiera que esta noche no se cabe Quisiera que tus besos se me claben Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amores vienen y van pero no así Te va a querer para siempre o casi Fue amor de verano y Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Por fuera, digo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Y en espera, para usarlo ¡Cantamos fuerte! Quisiera que esta noche Quisiera que tus besos Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche no se cabe Quisiera que tus besos se me claben Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré ¿Dónde estarás, baby? Quisiera que a ti me espera, la gente se entera La gente se entera, la gente se entera Me vuelta Quisiera que tus besos se me claben Quiero bailar, pero no toda la noche ¿Con quién? ¿Tú eres? Quiero bailar por un amor que nunca fue Chorri, baby Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento gay Que en la calle no se espera La gente se entera que ya estoy soltera De vuelta, a la noche entera Cuatro dos días Dicen que la vi De fiesta con la casa llena Otra vez Ay, porque la vida es buena Buena es De fiesta con la casa llena Y ese coro que me llega otra vez Quiero bailar Pero no toda la noche ¡Fuerte! ¡Eso! Quiero brindar por un amor Que nunca fue Como sol ¡Bajamos! La-ra-ra-ran-dirin Colas, baby La-ra-ra-ran-dirin Colas, baby Esto es la remix Antes de la vida estaba muy dur Y ahora todo nos va bien Familia en la casa la cuento La vida por fin yo no sonríe Dime no mami que mañana pero doy mucho mami que bien Que aunque me pase buscar en la piscina y el nuevo ya va a un cariño Eh, 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 fa de pade con él Eh, 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 si te jade con él Eh, 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 fa de pade con él Eh, eh, si te jade con él Si muere no quieres en mi lugar Si no le doy mi corazón y lo roba Ay, su que te de mi casa ero Eh, 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 se pues si no vive su gen divertido Salimos de cero y estamos humando, mano era tos y en la miña Antes sabes lo que me quieres o tres para la gente que a mí no creía Ahora en el callao tenemos colgando diamantes de coyería Pero tengo miedo en el banco, ahora brotan nuevas todos los días ¿Y dónde está cuando tú no tienes dinero? Dime ¿Y dónde está cuando nadie pa comer? Esta vez caí, pero yo solo me levanté Nunca dejado de sobreír, por mi familia siempre luché Eh, vale pa' de comer Eh, je dije ya de colé Eh, vale pa' de comer Eh, je dije ya de colé Y vosotros les dejamos de tener el papá Por el papá Fue ayer bijú a la mamá no va La gola me ha pris, puse en casa no va Eh, me di bebé, se prefe, moi, eh, 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 ah, eh Y yo, mani, mani, pa' we, plati, pa' we, plat Trae un paparazzo, no me ciega con el plan Yo le haciendo a vis, desde el tapiche es una plan Si tú me estás pillando tanto, tú eres mi reina, tú eres mi fan Tu eres mi reina, tú eres mi fan Dana, yo, oh, 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 oh Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te te amas Y nunca te cansa porque quieres muchas Siempre sea lo mejor que el baby, se lo merece Se lo ame Como dice Canta Eh, vale pa' de comer Eh, je dije ya de colé Eh, vale pa' de comer Sí, 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 ya décollé ¡Arriba el segreto!